Hola chicas y bienvenidas a este nuevo video. El día de hoy quiero compartir con ustedes otra de mis combinaciones favoritas de sombras para crear tu propio compacto Mary Kay. El día de hoy es una combinación del color Silky Caramel, Driftwood, Amber Blaze y el rubor Golden Copper. Esta es una de las combinaciones que me gusta utilizar cuando voy a poner algún tipo de producto de labios un poco más frío, grisáceo, morado. Siento que la calidez que tiene la sombra dorada que tengo o color Copper que tengo en mis ojos realmente ayuda como a destacar y no compite 100% con los labios. Ya les había hecho otro video de este donde les mostré otra de mis combinaciones favoritas de sombras Mary Kay que de pronto si sos consultora podés recomendar ya viendo cómo se ve en este tutorial o si sos compradora tenés estas sombras y no sabes cómo combinarlas o si querés ordenar algunas sombras Mary Kay ya sabés más o menos cuáles combinaciones por lo menos viéndolas en estos tutoriales cómo se ven. Si te quedan dudas de los colores que utilicé en este maquillaje o los nombres o algo que a lo mejor te perdiste al ver el tutorial te voy a dejar el nombre de cada uno de los productos en la cajita de información debajo de este video. Así que si estás interesada en ver el paso a paso de cómo lograr este look de ojos que es súper fácil que puedes utilizar para todos los días el trabajo de pronto si vas a ir a estudiar a la universidad o algo es súper súper fácil de crear muy simple y solamente necesitas un compacto con estas poquitas sombras para lograrlo así que si estás interesada te invito a ver este video. Bueno vamos a empezar ese es el antes y el después como pueden ver ahí es un look súper sutil pero creo que definitivamente estas tres sombras se combinan muy bien. Vamos a empezar rápidamente aplicando el primer de ojos de Mary Kay en ambos párpados y vamos a asegurarnos de que se difumine completamente. Ahora voy a tomar el color silky caramel de este trío que elegimos para el día de hoy y con una brocha plana lo voy a aplicar debajo del hueso de la ceja y lo voy a bajar hacia la zona de transición. Esto va a ayudar a sellar el primer de ojos y a la misma vez crea esa zona donde vamos a difuminar más colores oscuros para poder dar un poco más de profundidad. Luego vamos a tomar una combinación de silky caramel y el color driftwood. La combinación de esos va a hacer que el color sea más suave y se va a convertir en el color de transición. Entonces vamos a ponerlo en la cuenca pero difuminándolo hacia arriba. Como es esa combinación un poco más clara va a ser ese color que va a sobresalir sobre el más oscuro que vamos a poner en la cuenca del ojo que es el color driftwood. Vamos a aplicarlo en la misma brocha y vamos a difuminarlo específicamente un poquito más abajo del color anterior. Es importante que lo pongas en la cuenca y también en la esquina exterior del ojo porque eso es lo que le va a dar la forma y a la misma vez va a ayudar como a encerrar la sombra amber blaze que vamos a poner en el párpado móvil. Una vez que aplicamos y difuminamos ese color vamos a utilizar el color amber blaze mojado. Es decir tome un poquito de la sombra en esta brocha luego la mojé con fijador y lo estoy aplicando únicamente en el párpado móvil. De esa manera va a ser ese color que va a resaltar entre esos colores café tan clásico que nos gusta utilizar para el trabajo o la oficina pero le va a dar un toque especial. Luego voy a tomar esta brocha de laxi que es la 231 para difuminar. Les comenté que es de fibras sintéticas entonces difumina sin levantar el color y no tiene nada de producto. Ahora volvemos al color Dreadwood con una brocha plana un poco más pequeña y vamos a retocar la esquina exterior del ojo. Me gusta aplicar un poco como base es decir como difuminamos al principio y luego retocar en la zona donde quiero darle la forma y en este caso como pueden ver como siempre es como una alita para darle esa elevación que necesita mi ojo. Luego poco a poco voy a seguir difuminando con la brocha 231 de laxi que es especial para este tipo de casos donde quiero difuminar sin quitar la intensidad del color. Luego tomo una brocha para corrector y con el Perfecting Concealer de Mary Kay voy a limpiar la esquina exterior del ojo para darle esa forma una vez más de alita. De esa manera me ayuda a limpiar y hace que se vea como más como una línea un poco más recta. Sin embargo vuelvo con la brocha con la que difuminé y vuelvo a difuminar en esa misma moción hacia abajo para que de esa manera no quede como una línea nada más sino que quede bien difuminada. Luego con el delineador negro de Mary Kay lo voy a aplicar en la línea superior simplemente en la línea del agua. Luego voy a hacer mi combinación de máscaras de Mary Kay y ahí está. Ese es el resultado final con las máscaras. Ahora para la línea inferior de las pestañas lo que hice fue maquillarme el resto del rostro, poner el corrector y demás y luego volver al color Driftwood. Con este lo voy a aplicar en la línea inferior de las pestañas con una brocha en tipo lápiz y luego lo voy a difuminar con esta brocha de difuminar. Y bueno ahí está la segunda mejor combinación de sombras Mary Kay que puedes utilizar súper sencillas de aplicar que puedes recomendar a tu clienta o si sos simplemente una consumidora de productos Mary Kay una combinación que a lo mejor quieras probar especialmente si quieres utilizar este tipo de labiales que está tan de moda. Todos los productos se los dejo en la cajita de información espero les guste esta serie nos vemos a la próxima.